¿Qué pasa con el Ministerio de Trabajo? Estuvimos ayer a la tarde-noche generando una denuncia porque detectamos un robo al Ministerio de Trabajo. Hicimos la denuncia, rápidamente nos comunicamos con el Ministro de Seguridad y rápidamente la de ahí tomó intervención y en menos de 12 horas ya tenemos identificada a la persona detenida y se están haciendo los allanamientos. Lo importante de todo esto es que la principal autora de todo esto es la anterior secretaria del Ministro de Trabajo de la provincia, de la gestión anterior, que en la época cuando se hizo la transición que me tocó trabajar en ese momento, no nos entregaron claves ni plataformas ni cuentas que tenían que ver con este tipo de cuestiones que es mantenimiento y servicios, entonces siguieron sacando a nombre del Ministerio de Trabajo autopartes, cubiertas, servicios y demás, y el prejuicio ronda alrededor de los 25, 27 millones de pesos. Lo que hemos detectado, estamos hablando de enero a la fecha. Y hay tanta impunidad en el formato como lo hacían, que esto que ustedes están viendo es lo que fueron a retirar hoy a nombre del Ministerio de Trabajo cuando ya, como todos saben, desde el día de diciembre no están en el gobierno. Así que bueno, decíamos recién en medio, colega, a ustedes que no les alcanzó con robar cuando eran gobiernos, sino que siguieron robando ahora después de haber dejado el gobierno. Eso es claramente una falta de respeto a toda la sociedad y demuestra la impunidad con que hacían las cosas. Ministro, ¿cuáles son los pasos a seguir de ahora en más con lo que pasó hoy? Bueno, esperemos que ahora está todo en manos de la policía y de la justicia, van a seguir haciendo las investigaciones. Hay que resaltar el trabajo que hizo la policía, investigaciones, el Ministerio de Seguridad y demás. Claramente, estos hechos son los que denunciaba el gobernador. Recuerdan ustedes cuando fue la apertura de sesiones. Se terminó de verdad el robo en Santa Cruz. Van a ir presos todos los que han robado, todos los que han hecho y han cometido delitos en la gestión y obviamente mucho más ahora. Porque están tratando de verdad a toda la comunidad, a toda la sociedad, a toda la provincia de Santa Cruz como si fuéramos inocentes, por decirlo educadamente. Y la verdad que no se merece la sociedad esto. Ministro, ¿cómo llevamos a esta situación? ¿Cuál fue el puntapié? ¿Hubo algún indicio que los llevó a esta situación? Ayer nos encontramos con que había una cuenta, una plataforma con algunas claves que no habían sido entregadas. Esto es producto de un convenio que tiene el Ministerio de Trabajo, que se celebró allá por el 2022, 2021, con el Ministerio de Trabajo. Cuando le requerimos a la empresa que tenía que cumplir con ese convenio, nos damos cuenta que había otra cuenta, justamente, que no nos habían entregado y que seguía trabajando y que seguía en manos de la anterior secretaria del Ministro de Trabajo, en Teodoro Camino. Ella siguió sacando repuestos, cubiertas, esto no es lo único, hay mucho más, por lo que nos acaban de decir, hay mucho más acopiados en galpones que son de su jefe. ¿Quién iría en la camioneta, una sola persona? Sí, un empleado, que es empleado de esta mujer, que es Romina Silva, y su marido, que tiene una empresa conocida acá en Río Gallegos. ¿Eso de Galpones dónde están? Están acá atrás del barrio industrial. Ajá, por la terminal. Sí. Ah, bien. Ahí. Más o menos, ¿cubiertas? Cubiertas, repuestos, autopartes, varios repuestos mecánicos, servicios. En la Toyota, lo que pudimos detectar hasta ahora, en la Toyota, en la Pirelli, que es austral gomas, ¿no? Hemos detectado, han llevado cubiertas de altísimo valor, por eso decimos, hasta lo que tenemos registrado hoy, es el monto alrededor de los 27 millones de pesos. Tenerg парados. Tenergrafo da, lo que apuntes. Tenergrafo da. Gracias por ver el video.